Si sonríes la calma vendrá y el dolor de ti se irá La flor de un jardín se muere si no hay luz Alumbra tu ser, yo seré tu área del sol ¿Para qué quieres ser una estrella pura? Si tienes a la luna en cada despertar Nuevos descuentos con la durmina feliz Sé feliz sin tanto cuento y con todo vivir Y si en verso no te cae más amor Te he escrito un verso en un rincón del corazón Con ese texto te he compuesto esta canción Pero no te rindas ¿Para qué quieres ser una estrella pura? Si tienes a la luna en cada despertar No busques cuentos con algún fin más feliz Yo te traeré la habitación de hasta aquí ¿Para qué quieres ser una estrella pura? ¿Para qué quieres ser una estrella pura? Si tienes a la luna en cada despertar No busques cuentos con algún fin más feliz Sé feliz sin tanto cuento y con todo vivir ¿Para qué quieres ser una estrella pura? Si tienes a la luna en cada despertar Yo te traeré la habitación de hasta aquí ¡Gracias por ver el video!